primera república justo después de haberse proclamado la independencia dominicana la noche del 27 de febrero de 1844 de inmediato la junta central gubernativa asume el control como organismo dominicano colegiado de gobierno con carácter provisional creado el 1 de marzo de 1844 en santo domingo después de proclamada la constitución el 6 de noviembre de 1844 pedro santana asume como gobierno constitucional el mando de la república el 14 de noviembre del mismo año su primer gobierno se extendió hasta el 4 de agosto de 1848 destacándose su mandato por perseguir exiliar o fusilar a los trinitarios y patriotas dominicanos que fueron parte importante en la guerra por la independencia luego de la renuncia del general pedro santana manuel jiménez sale electo presidente de la república el 4 de agosto de 1848 el general jiménez fue elegido presidente constitucional para el periodo 1848 1852 claro se debe precisar que durante el primer gobierno de santana ocupó el rango de general y ministro de guerra y marina este gobierno se vio amenazado de manera constante por diversos intentos de ocupaciones militares por parte del ejército haitiano esto obligó a que el congreso nacional llamara a pedro santana para que se hiciera cargo de la situación militar permitiéndose después de sus triunfos recobrar su prestigio político esta situación contribuyó a que pedro santana diera un golpe de estado contra manuel jiménez el 29 de mayo de 1849 de esta manera asume provisionalmente el país como jefe supremo de la república desde el 30 de mayo al 23 de septiembre de 1849 ese mismo año se convocaron elecciones las cuales fueron ganadas por el candidato sugerido por santana buena aventura báez a final de cuentas resultó ser un gobierno que controló la administración pública de una forma desproporcionada la inestabilidad política durante la primera república fue sumamente notable y esto se puede observar en la alternabilidad política de santanistas a baesistas dos sectores estos que no representaron en ningún momento el ser patriótico y nacionalista de los dominicanos mes de la patria honor y gloria la patria honor y 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 la